¡Ok! Estamos situados en la autopista culo, kilómetro, huevo y medio Con teléfonos 6, 8 huevos, 0 culo, par de ñema ¡Qué emisora, coño! Estamos transmitiendo de la quinta planta del culo con 500.000 huevos de potencia ¡Y hablo, qué emisora! Tenemos una red de emisores en Tere País Estamos en Caena con Radio Culo en Barahona Radio Semilla, San Juan de la Maguana Radio Creta en Santiago y Radio Pepita en La Romana Cubrimos los cuatro huevos cardinales Vamos a llevar saludos a la señorita Creta que está de cumpleaños Vamos a arrancar con la buena música Y así decíamos el programa Caramel Musical Radio Ñema Popular con la animación de José Emilio, culo, adelante Llevo el hipare y osingamos todos, me llevo el culo Me encanta el cingón de la marca Me encanta los cueros, me encanta los chulos Me encanta los cueros, me encanta los chulos Corrapamos todos, me llevo el culo Corrapamos todos, me llevo el culo No importa que me critiquen, porque yo soy un cingón Pero si yo cingo mucho, yo cingo con mi huevón ¿Dónde están los cueros coñazos? ¿Dónde están los chulos? Corrapamos todos, me llevo el culo Yo cingo en todos los campos, los pueblos y la capital Que nadie invente conmigo, porque lo mismo es rapar ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los chulos? Corrapamos todos, me llevo el culo Ayer yo cingué a una vieja, verdad que el culo era goao Así le fui dando ñema, en el Santiago abonado ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los cueros? En el baracho Corrapamos todos, me llevo el culo Este huevo que yo tengo, este es un huevo desgraciado Lo llevé a la compra-venta, me di en mil pesos empeñado No diablo, que tronco de huevo, es un huevo toyota ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los chulos? Corrapamos todos, me llevo el culo Antes cingué a Puerto Rico y en Cuba cingué ayer Y Fidel Castro se opuso y se lo metí también Oye ma, noventa y cinco huevos punto culo FM ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los chulos? Corrapamos todos, me llevo el culo Cuando llegué a New York, pa' poco me muero riendo Se lo di a Mete a Clindo, pero se me andó huyendo ¡Párate mamagüevo! ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los chulos? Corrapamos todos, me llevo el culo A mis amigos, les voy a pedir un favor El día que yo me muera, díganle a mis compañeros Que me eche un toto en la caja pa' yo pa' guiarme en el cielo ¡Balbarazo! ¿Dónde están los cueros? ¿Dónde están los chulos? Corrapamos todos, me llevo el culo Por los pecados que tengo, que no me perdone Dios Cuando no hay aquí en Singalco, y me los meto yo Queridos amigos de la República Dominicana Seguimos en la piente caliente de Radio Niema popular Bájale la antena de huevo y súbele los vidrios al culo José Emilio, culo en Camila, buenos días Lo dime, estamos en el aire Señor locutor Yo creo que usted me haga un favor de poder ver temas Que dice, 15 días que no me vengo ¿De parte de quién? De la señorita Niema Ay, buenos días Mantenga la sintonía, señorita Sí, que la música entraba, Dios, Niema Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Miren qué problema este que yo tengo Llevan 15 días que yo no me vengo Ay, Dios, ay, Dios Con ver que jugaba cuando yo era chulo A ellos le sumaban los pelos del culo Le daba mi arma, le daba mi vida Ella abrió la creta como una sombrilla Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios No es que tiene otro, señor en qué lío Lo que tiene el huevo, más gordo que el mío Me llevo al diablo, mamá huevo Ay, Dios, ay, Dios Si no puedo olvidarla, porque yo la quiero Si me ira no viene mi madre, que me mucho el huevo Ay, Dios, ay, Dios Sepa, cantinero, lo que voy a hacer Si ella no vuelve, se lo meto a usted Ay, Dios, ay, Dios Miren yo sin cabeza morena en San Pedro y Macorí Pero qué prieta que singa, nunca le he visto así Cuando yo se lo metía, ella a mí me decía así Papacito, dame duro, porque tú eres mi querer Que si me rompe este toto, coge y lo llevo al taller Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Le dice el huevo a los granos Cuando voy a entrar a trabajar Espérenme ahí en la esquina No me vayan a atracar Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, ay, Dios Esa morenita mía Pues yo la quiero con pena Pero le voy a meter Cinco ochenta cuartos, ñe, más Dios mío Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Bueno, sí, qué problema es que tengo, mi madre ¿Cómo me voy a hacer? Lo que me hizo la mujer mía anoche No se puede decir, hermanito Oh, pero esa barbaraza se me va de la casa Se llevó la cama, se llevó la nevera Y también se llevó el culo Entonces no me costará mandar el huevo para el campo Votar bien Bien, damos y caballero Como no le queremos avisar Que también estamos en cadena Con la Lotería Nacional Transmitiendo los premios mayores Al instante de salir El primer premio correspondió Al billete número Diecisiete mil quinientos Pal de ñema Agraciado que los quinientos cincuenta mil huevos Fue vendido en el ensanche grano Todos los billetes terminados en ñema Ganan quinientos mil novecientos Toto cada uno Te sacaste, mamá huevo Sigue la música en radio, ñema Solamente el sol Cobre más la república, picada Que el radio, ñema Porque la única que transmite Es en la quinta planta del culo Que es mi sola, coño Pero que morena La que tengo ahora Pero que morenita La que tengo ahora Sábado y domingo Yo la pongo bola Tengo una morena Yo sé que es bien fea Pero tiene el toto Como una batea Ay, pero que negra La que tengo ahora Sábado y domingo Se me pone bola Ella a mí me dijo anoche Mételo bien duro Que si se me rompe Mando así otro culo Yo, ñema Ay, pero que negrita La que tengo ahora Sábado y domingo Se me pone bola Móntate en el carro Mi negra querida Pa' que me lo mames Como una barquilla Ay, pero que morena La que encontrá bola Sábado y domingo Se me pone bola Es verdad, morena Lo que dices tú Que tengo el huevazo Como un paluelo Diablo, que madre Cuevo Ay, pero que morena La que tengo ahora Sábado y domingo Yo la pongo bola Mételo bien duro Mételo bien duro Sábado y domingo Yo la pongo bola Si quieres saber Mi negra Si yo soy un chulo Quítatelo pa' ti No me mata el culo Vámonos papi Ay, pero que morena La que tengo ahora Sábado y domingo Yo la pongo bola Si quieres saber Mi negra Si yo soy un chulo Vámonos para el carro Vamos a matar el culo Camila papi Ay, que morena La que yo tengo ahora Sábado y domingo Yo la pongo bola Está haciendo calor, morena Vamos a buscar chicas La crema américa huevo Y yo la pepita Ay, pero que morena La que tengo ahora Pero santísimo Que tronco es negra San morena Es de San Pedro Tiene un Tototototoyota Bueno, quitamos noticias De último minuto Nacional Estas son las noticias Nacionales e internacionales Los departamentos de prensa De Sayoñema Los moradores del sector De Villa Juana Denunciaron que un muerto Se da la tarea De pararse por la ventana Las voces de la noche Se hace la paja Y dice a los anunciantes Que se habían visto muertos Con el huevo tan grande Por otro lado Un tráfico Y le puse la contravisión Al huevo Que se metió a rojo Entre un culo Y por último Noticias internacional Radio Niema Informando El papa se tira del puente Y deja los granos Vintando Den el ensanche Granos Nuestro reportero El licenciado huevo Sí, que la música En Radio Niema Ay, que problema Vuelo mina Ay, que problema Vuelo mina Yo nunca paré en los minas El sábado se arma un lío Todos los cuerpos Peleando Por este huevazo mío Pero que problema Vuelo mina Pero que problema Vuelo mina Ay, hubiera un bembe roto Y pepita en tres pedazos Todos los cuerpos Peleando Por este penco huevazo Pero que problema Vuelo mina Pero que problema Vuelo mina Llamaron cuatro ambulancias La llevaban al hospital Y con los sugeros Gritaban Lo que queremos es ingar Hagan fila, mujeres Hagan fila Que miñema alcanza para todas Mire, señores Mire, yo llegué primero Haga la fila Con la huevo Vuelo mina Si el cingal fuera un pecado Como dicen los doctores Tuviéramos la victoria Estoy todos los cingadores Pero que problema Vuelo mina Bueno, aquí cantaba el cingón De la malga El problema de los minas Cuanto cuero Allá de San Vicente Paul Peleando por este cacho Yema Es un placer Hagan fila El doctor culo El licenciado huevo Y el ingeniero grano De parte de la señorita Creta Que está de cumpleaños En este día Felicidades señorita Creta Y sigue en sitio de diácula 25 huevo Punto culo FM Radio Yema A todo lo largo Del malecón Mi huevazo Extiende hasta Metaldón Que cacho de huevo Solamente el sol Cubre más las repúblicas En el que Radio Yema Porque es la única Tremita que es la quinta Plata del culo La animación de José Emilio Culen Lo controle En autopista Y en la carretera Se intonite siempre Radio Yema Porque es la que hemos sido En Santo Domingo 95 huevo Punto culo FM Sigueme con la buena música Quitemos noticia De último minuto El presidente Dijo esta mañana Que los comerciantes Que se han sorprendido Vendiendo la mierda Más de 125 huevo Serán sometidos a la justicia Para maestra Escucha la próxima emisión De Radio Yema Informando A las seis En punto de la tarde Le informo José Emilio Culo Saquerosa 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 Esta la ver Como diablo Que tú quieres Que yo pueda ser tu chulo Cuéntate bendita agua Y tú no te laves el culo Saquerosa 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 Tanto que tú te la daba Cuando tú eras señorita Con los tigres iguales Y tú rapabas por masita Saquerosa 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 Me te laves el culo Que viene a molestarme Es que a ti ya no te quiero Ese culo tan hediondo No voy a ensuciar mi huevo Saquerosa 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 Vete a laver el culo Está más flaca que un palillo Ya tú no vales la pena Yo tengo aquí peso y medio Si te pegaré esta ñema Mira mamá Saquerosa 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 Vete a laver el culo Los domenos te hacen coro Porque eres bastante fea Tú tienes los pantis sucios Tienes el sida y gonorea Te llevo el diablo Si te lo volvamos a juego Saquerosa 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 A laver el culo Bueno queridos amigos De la república dominicana No hay tiempo para más Saquerosa Saquerosa He llegado a la parte final De caramelo musical Radio Ñe Más popular Saquerosa 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 No olvides Estamos la autopita Culo kilómetro Huevo y medio Con los teléfonos ¡Suscríbete al canal!